¡Aquí estamos de nuevo en el canal de OZ Producciones a través de YouTube para todo el mundo en este especial de los 30 años de vida artística de la talentosa artista colombiana Patricia del Valle! Bueno Patricia, 16 álbumes discográficos fue lo que me dijo. En este nuevo trabajo musical, ¿qué canciones vienen? ¿Suyas, inéditas, covers? Hay canciones mías, hay canciones de mi hermano, hay canciones de mi madre, hay canciones de Joan Sebastián, de Juan Gabriel, de José Alfredo. ¿Todo inédito? Hay ocho temas inéditos y los otros sí ya son temas conocidos no tanto, que han sido grabados por otros artistas pero nunca se escucharon tanto, eso creo. Y hay canciones, yo quise, obviamente por el duelo que tengo por mi mamá, meter una canción con ella, a dúo. Y es muy hermosa porque demuestra a mi mamá el talento musical tan enorme al hacer segunda voz. Y lo hacemos solamente con guitarras, dos guitarras y suena... ¿Acústico? Sí, totalmente acústico. ¡Qué bueno! Y la canción que se está promocionando ahora de esta nueva producción se llama ¿Qué pensabas tú? Es una canción de una antioqueña con un amigo de ella, Sebastián, y es absolutamente buenísima porque cuenta la historia de una mujer que ha sido engañada, que el tipo creía que ella no valía nada y que sin él se iba a morir. Y ella le demuestra que no y que es capaz de salir adelante sin necesidad de que esté él. Claro que sí. Y así puede pasar. No, así debería pasar. ¿Cuántas canciones vienen en este álbum? Vienen 19 canciones. ¡Qué buen regalo para todos los seguidores! Muchos bonus track que llaman, ¿no? Sí, es que hay mucha gente que hace los discos precisamente porque una producción, la gente en la emisora solamente suenan una o dos o tres canciones. Entonces, la idea es que este es un regalo de Patricia del Valle para toda la gente que me sigue, para toda la gente que me ama, que tiene un pedacito reservado en su corazón para mí. Entonces, yo quise darles una recopilación pequeña de algunas canciones y otras inéditas para que se enamoren más. Ok, qué bueno. Resumiendo, entonces en este álbum vendrán canciones solamente interpretadas por usted y colaboraciones con su señora Madri, ¿quién más? Con mi hermano Jairo del Valle. Ok. Con Santiago Reyes, con… ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, debería haber traído el CD, ¿cierto? Para mostrarlo. Ahorita lo mostramos. Ok. Pero es una copilación muy bonita. Yo sé que a la gente le va a gustar mucho. Qué bueno. Y están en la elaboración de carátula, ya se entraron al estudio a grabar. Sí, ya. ¿Mezclas? ¿Cómo va? ¿Cómo adelantado? Bueno, ya la producción de los 30 ya está. La que viene, que es la que está haciendo mi hermano Jairo del Valle, ya tiene arreglos hechos. Dios mediante la semana entrante voy a estar entrando al estudio para grabar con él. Ok. Unas canciones compuestas por él, otras canciones mías y otras canciones como que interpretaba hace muchos años, que son canciones de mi madre. Como lo que hizo en un momento Linda Rostan, ¿te acuerdas? Canciones de mi padre. Sí, sí. Ok. Esta canción es de mi madre, una canción que cantaba hace muchos años Amalia Mendoza y es excelente. Ahí se las dejo para que vean. De esas artistas de otra hora, usted ya señalaba a Rocío Jurado, a Rocío Durcal, Españolas Ellas. ¿Qué canciones recuerda así con sentimiento que les cantaba desde pequeña y que ahora ya de adulta en estos 30 años de vida artística nunca deja de cantarla en un escenario? Bueno, la gente no deja de pedir amor eterno porque pues todos hemos perdido algún ser querido en algún momento de nuestras vidas. Entonces, esa canción yo creo que no puede faltar. O Te Sigo Amando, que la cantó también Juan Gabriel, es una canción de él, es hermosa. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño, no importa que ya, no quieras jamás conmigo. Bueno, en fin, son canciones muy lindas, que costumbres, me gustas mucho, ¿qué más? Con todo y mi tristeza. Bueno, hay muchas canciones, la verdad. Y Amor Eterno, ¿la canta similar a Rocío Durcal o en su estilo? Bueno, es una canción que ya tiene una connotación y es un parámetro ya y un arreglo que tú tienes que cantarla. Que salirse de ahí de pronto la daña, ¿cierto? Pero sí con mi voz. Qué bueno escuchar un pedacito de su maravillosa voz, Patricia. Es muy triste. Es triste. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Increíble. Cuando ya está la orquesta encima, pues el sentimiento se hace más latente. Más tremendo. De por sí cuando canto esa canción me da nostalgia. Ahora que mi madre está en el cielo, pues mucho más. Y tan poquito tiempo, apenas cinco meses de haber fallecido, la verdad, es una canción que me toca el alma. Eso es cierto, Patricia. Y de nuevo, lo lamentamos mucho, la pérdida de la señora madre. Es algo irreparable, jamás volverá. Y los recuerdos son constantes. Claro, es que es la única persona que tú conociste desde que naciste. O sea, es la única persona que se queda en el corazón y en la mente de uno para siempre. Y hablando de consejos de su señora madre, el consejo suyo para aquellos cantantes, para aquellas cantantes que se inician en este mundo tan lindo y que creen que es fácil y de pronto no dejan de practicar mucho y de pronto se convencen que porque tienen bonita voz no van a hacer más nada. ¿Cuál es la ruta a seguir, Patricia? Has dicho una cantidad de cosas que todas son ciertas. A ver, yo pienso que así como la música y como cualquier carrera, todo va evolucionando. No hay que estancarse, hay que estudiar, hay que estar preparándose cada día más. Además, si uno puede ojalá aprender a tocar algún instrumento, también es muy bueno porque eso le va a ayudar a la afinación, a la métrica. Pero lo más importante, no creérselas. Lo más importante, ser sencillos, ser humildes. Porque mi mamá tenía una frase, que el que sube como palma baja como coco. Entonces, por más éxito que se tenga en la vida, en el mundo, no creerse más que los demás. Porque si tú estás arriba, es porque la gente de abajo te aplaude y te hace sentir grande. Y mira qué palabras tan sabias y las corroboramos aquí con Fernando Torres, nuestro buen amigo que nos apoya en la cámara. Que Patricia nos ha atendido muy bien en su establecimiento. Ella misma nos sirve el agua, nos ayuda a acomodar las mesas, nos estuvo organizando las fotos, ubicándonos de quién se trata. Porque aquí hay fotos atrás y de qué año datan. Aquí hay fotos de hace muchos años y más recientes. Hay fotos con Vicente Fernández, Alejandro Fernández, con Antonio Aguilar, Miguel Acevedo Mejía, con Fausto, con Billy Pontoni, con Oscar Golden, con Carol Márquez, con Vicky, con... Dios mío, Fausto, ¿ya lo dije? Sí, ya lo dijo. Ok, Gilberto Santa Rosa, Iván Isus Bambán, Marinela. Con los mariachis, las damas y el mariachi grande. Con los mariachis, las alazanas, con las reinas tapatías, con... ¿quién más? Es que Galina Lozano, con el Flaco Solorzano, con Carlos Vargas, con Rocío Durcal, con Wilfrido Vargas, con Alejandro Fernández, con... en fin, una cantidad de artistas con los que he alternado durante estos más de 30 años de carrera artística. Y no me la desamparan, vienen por aquí a saludarla. Sí, sí, aquí estuvo Fausto y aquí estuvo Vicky. De hecho, esta foto es tomada... Sí, es tomada aquí, con Vicky. Acá, mira, aquí usted ven los cuadros y todo. Esta fue tomada aquí en este bar, en este que es su casa. Claro que sí. Bueno, Patricia, entonces esperamos pronto su retorno a las tarimas, que nunca lo ha dejado, en un concierto macro para el lanzamiento de su nuevo trabajo musical, que sería ya el 16, 17. A ver, si Dios quiere, el próximo 17 de junio voy a estar celebrando aquí, en este que es su bar, donde Patricia del Valle va a joder, con varios artistas, mi 30 años de carrera artística. Espero verte acá, espero que me acompañes. Van a llevarse un regalo de Patricia del Valle, un CD. Espero que vengan. Aquí estaremos, si nos hace esa invitación. Pero está súper invitado, por favor. Qué linda, Patricia, gracias. No faltaba más. Aquí vendremos con el Fercho y de pronto con algunos amigos. Claro. Patricia, muchas gracias. De verdad, qué amistad tan linda. Hemos vuelto a encontrarnos, hemos vuelto a vernos. Le contaba yo, extra micrófonos, que hace 20 años la veía en un concierto en el barrio Carvajal de la ciudad de Bogotá. Usted tenía un programa por allí, cerca, en una televisión comunitaria. Y bueno, los años no le pasan, Patricia. Muchas gracias. En ese programa precisamente hizo el lanzamiento Buitraguito, de su primer disco. Y Oscar Flores. Oscar Flores también, estuvo Marinela. Y Gabriela Arriaga. Gabriela Arriaga también lo invité. Clemencia Ruiz. Bueno, una cantidad de artistas. Melisa del Ecuador. Melisa, sí, Melisa del Ecuador. La negrita, ella se hace llamar así. Aparte de eso, Aníbal Gómez, con Los Espléndidos de Colombia. Estuvo Yamila Andrés Vargas, Diana Patricia Vargas. ¿Quiénes son? Mis hijos. Oh, qué bien. Un saludo muy especial para ellos. Antes, Marco Aurelio Sánchez Montoya, Daniel Esteban, Johnny Fernando, Luis Alejandro, mi hermano Jairo del Valle, también le hice un programa especial. Qué buena memoria, me decía que es mala para memoria, pero tiene muy buena memoria. No, lo que pasa es que la memoria sí como inmediata es complicada, pero la del pasado sí como que me acuerdo. La tiene latente. Y pues una cantidad de artistas. Estuvo también Lorena, la de La Barraca, que ahora está con Idilio, con Delirio. Ella canta ahí y baila. Es una vedette, es una mujer espectacular, divina. Y bueno, tantos artistas que durante toda mi vida he tenido la oportunidad de compartir. Que les agradezco inmensamente el hecho de... Ah, José David Méndez, Álvaro González, Christopher. Christopher, esos son gente súper chévere. Mariluz. Mariluz. Víctor Natana, que es una hermosura de persona. Y Kenny Pacheco. Kenny Pacheco también, con Kenny Pacheco hemos estado. José David Méndez para mí es especial porque es un amigo del alma que ha estado conmigo, que me llama. Cuando mi madre murió, pues él estuvo también muy pendiente por teléfono, porque en ese momento estaba viajando. Pero hay personas muy lindas, muy lindas, muy lindas. Yo me... Yolanda Rayo también. Bueno, tantas personas. Marbel. Me quedan muchas por de pronto mencionar, pero la verdad son personas que entrañablemente están en mi corazón. Lilian Arroyave, que es mi amiga de hace muchísimos años, que quiero con toda mi alma. Yoana Torres, Nora Padilla, que son mis socias aquí en este negocio. Nora Padilla, sí. Con Daniel Padilla. Y entonces estamos aquí. Y Sandra Milena. Sandra Milena, que es un amor. ¡Qué tierno! Manuel Parra también, que son un amor. No, es que son tantos. Tendría que mirar fotos de mucha gente que me han acompañado y que han estado conmigo en todos estos años de carrera. Y que me siento súper halagada de poder contar no solamente con la compañía artística de ellos, sino también su cariño, su amor. Y los medios de comunicación que siempre están ahí también, saludándola, queriéndola. Sí, afortunadamente hay mucha gente especial, muy linda, todavía no se ha dejado contaminar, como tú, por ejemplo. Y me siento muy halagada de poder estar aquí en tu programa y poderme dirigir a toda la gente a través de este canal de YouTube. Perfecto. Le deseamos muchos éxitos entonces a Patricia del Valle y a usted, amigo, seguidor de la música popular. Búsquela en YouTube y encontrará fabulosos videos, su voz son maravillosas, sus canciones, sus letras. Patricia, muchas gracias entonces y estaremos por aquí ya cuando esté lanzando el álbum para hacer otra presentación de él. Claro que sí, con mucho gusto, Daniel. A ti un abrazo enorme, Dios te bendiga, mil gracias. Con todo cariño. Es Patricia del Valle, nuestra gran cantante colombiana, 30 años de actividades artísticas. ¿Qué qué mejor despedir este especial? Ella, interpretando uno de sus grandes éxitos. El que quiera, el que tenga mayor recordación, la que le enchina la piel. A mí todas me enchina la piel. Todas le enchina la piel. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué creíste tú? Que con tus mentiras y tus ironías me estabas matando. Que me iba a morir si no estabas tú. Que sin ti mi vida no tenía razón. Tú te equivocaste y ahora te demuestro todo lo que soy. Soy una mujer que te quedo grande porque me cambiaste por una cualquiera. No tienes modales ni tampoco forma para enamorar. Hoy de mí te largas no porque tú quieras, sino porque estorbas. Pero ya lo ves, ahora estoy aquí. Ahora me he olvidado de aquel sufrimiento. Encontré la dicha, me siento feliz. No he perdido nada, soy una mujer. Y soy la señora Patricia del Valle. Patricia del Valle con nosotros en los especiales de OZ Producciones. Con la cámara de Fercho Ruta, Fernando Torres. Desde el lugar de Patricia del Valle, Pajodé. Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Ok. Gracias, muy precioso. Gracias por la paciencia. Gracias, muy precioso. Gracias. Gracias por ver el video.